web a mi gente y bienvenido nuevamente a mi canal te habla carlos vega pero si esta es tu primera vez aquí y te gustan mis vídeos no olvides de suscribirte y darle clic en la campanita para que siempre reciba notificaciones cada que suba un vídeo además me puedes seguir por todas mis redes sociales tanto como en facebook instagram y tic tac a carlos h vega tv en este vídeo te voy a mencionar los 20 apellidos más comunes entre puertorriqueños y eso viene después de la intro número 20 ortega con 45 mil 420 número 19 garcía con 45 mil 599 número 18 carasquillo con 47 mil 847 número 87 agosto con 47 mil 860 número 16 pérez con 48 mil 461 número 15 reyes con 48 mil 780 número 14 santiago con 51 mil 371 número 13 cruz con 52 mil 117 número 12 betancur con 53 mil 974 número 11 morales con 56 mil 574 número 11 morales con 56 mil 574 y ahora entramos al top 10 número 10 ortiz con 60 mil 231 número 9 ramos con 60 mil 232 número 8 vázquez con 62 mil 659 número 7 número 7 número 7 número 7 colón con 64 mil 692 número 6 bulgos con 68 mil 522 número 5 nalváez con 70 mil 754 número 4 y ya pasamos los 100 mil en esta rodríguez con 102 mil 137 número 3 días con 107 mil 640 número 2 ribera con 114 mil 777 y la número 1 de los apellidos más comunes entre puertorriqueños sánchez con 128 mil 384 y tu apellido hizo la lista si no déjenme saber en los cómets y yo te digo en qué posición está y como siempre si te gustó el vídeo no olvides darle like dale share y será hasta la próxima gracias